N hace deporte, en la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Bueno Tata, los deportes y el que es rey es rey, ¿no? Sí señor, muy buenos días. Rey español del Roland Garros es el rey de la tierra batida, el señor. Rafa Nadal y también doctor Londoño, lo que dijimos acá, el partido entre Djokovic y Nadal fue la final adelantada, no hay duda. Porque mire cómo terminó la final masculina, 6-3, 6-3, 6-0. Ese partido de cuartos de final, donde se enfrentaron Nadal y Djokovic. Y la femenina fue parecida. También, muy parecida. No, es que en la rama, sí, en la rama femenina. Sí señor, los que se quedaron para ver las finales perdieron su tiempo y su platica. Sí, perdieron la platica, sí señor. Bueno, Rafa Nadal, a mí lo que más me impacta, porque él en las ruedas de prensa habla mucho de cómo le duele su pie. O sea, él no solo está demostrando que sigue siendo el rey, no solo derrotó a todos estos jugadores, sino también él juega en contra de su salud. Es que él tiene un dolor muy grande en el pie y logra eliminar a Djokovic en el partido de semifinal que estaba muy bueno y muy reñido. Esverev, el alemán, tuvo la mala suerte de torcerse el tobillo, doblarse el tobillo y bueno, eso hizo que se retirara cuando el partido estaba 7-6 el primero para Nadal y luego 6-6. Así que eso también... Bueno, ¿qué le pasó a Esverev finalmente, Tata? No, él salió a las muletas después, él tuvo un esguince de tobillo. Eso lo sabemos todos. Un esguince de tobillo. Un esguince de tobillo, nada más. Si es que uno... y le voy a decir una cosa a Orton Londoño, un esguince de tobillo es más doloroso que quebrarse el tobillo, le quiero contar. Yo que tuve esguince de tobillo por tanto tiempo compitiendo en un deporte donde hacía uno tantos giros como es el squash, es más doloroso, mucho más doloroso. Pero bueno, me parece que termina un torneo con muchas cosas para comentar. Por ejemplo, el ranking, Jokovic eliminaba en cuarto de final, los que más posibilidad tenían de quitarle la cima del ranking mundial era el ruso Danil Medvedev que fue eliminado también por Marín Zilich pronto en este torneo. Y Zilich, pues resulta, doctor Londoño, que terminó con el retiro de Zilich, perdió la oportunidad de terminar de primero en el ranking y terminó el ruso Medvedev a partir del 13 de junio. Muchos se preguntan por qué a partir del 13 de junio y no a partir de hoy lunes, porque ya se terminó el Roland Garros. Resulta que para que Jokovic pierda los puntos se tiene que cumplir un año y el torneo Roland Garros del año pasado terminó una semana después. Este terminó una semana antes. Entonces hay que esperar que pase una semana para que el ruso Medvedev recupere la cima del ranking mundial y Zilich Beredev pasa al segundo lugar, Jokovic de tercero. Ese cambio del ranking también hay que resaltarlo después de terminada este torneo. Y cómo le parece a usted Rafa Nadal, que yo le había dicho que es hincha furibundo del Real Madrid. Real Madrid logró la orejona 14 y él el título número 14 en Roland Garros. Una coincidencia, ¿cierto? Como si su equipo con la orejona 14 y él con el título 14 en Roland Garros. Bueno, la rama femenina, como usted la mencionaba, impresionante. Realmente perdieron la platica a los espectadores, ganó la que se esperaba, la polaca Igas Viatek. Se hizo 1-6-3 en una hora y ocho minutos, ¿cómo le parece? Una final femenina. Es ridículo. Frente a Coco Goff, la estadounidense. Eso mantiene a la polaca como número uno del mundo. Logró, completó 35 victorias de manera consecutiva. Ya igualó la racha de Venus Williams del año 2000, que tenía esas 35 victorias consecutivas. Y tenía esta jugadora polaca en la tribuna, un visitante muy conocido y muy especial y también un gran deportista acompañándola. El compatriota Robert Lewandowski del Bayern de Múnich estaba acompañando a Igas Viatek en ese partido de la final femenina del Roland Garros. Pero me parece que, además de Nadal, hay que resaltar lo que sucedió en el doble masculino con el salvadoreño Marcelo Arevalo. No sé si usted lo había oído mencionar. Yo no lo había oído mencionar. Y es conocido porque él, en el abierto de los Estados Unidos del año pasado, llegó a la final de dobles mixtos. Lo que pasa es que uno no mira tanto estas categorías. Pero sí llama la atención que este salvadoreño quedó campeón en dobles masculino. Primer tenista centroamericano en ganar una final de Grand Slam fue en la modalidad de dobles, haciendo pareja con el neerlandés Jean-Julie Roger, en un partido donde levantaron creo que hasta tres match points. El jugador salvadoreño y el neerlandés vencieron en la final al croata Iván Dodik y el estoniense Austin Krajicek. 6-7, 7-6 y 6-3. Vio ese 7-6 en el segundo set. Ahí fue donde levantaron tres match points. Estos jugadores que terminaron campeones y el salvadoreño que, bueno, hizo historia para Centroamérica. El próximo torneo será Wimbledon, el próximo torneo grande del 27 de junio al 10 de julio va a tener muchísimas bajas. No aparece el señor Roger Federer, que se hablaba que el regreso de Federer iba a ser en Wimbledon, pues no aparece inscrito en el torneo de Wimbledon. Nadal creería yo que está en duda después de este fuerte torneo que tuvo en París. ¿Usted dice que no? ¿Que sí va a estar? No, que no va a estar. Ah, que no va a estar, cierto. Yo tampoco creo. No, tampoco creo, porque empieza el 27 de junio el torneo en Londres. Yo tampoco creo que vaya a estar. Además es una superficie donde no es su especialidad, aunque le ha ido bien. No es su gran superficie. Y yo creo que ya con sus 36 años ya ganó, Doctor Londoño, ganó el Abierto de Australia y el Roland Garros. Ya completó dos torneos, o sea, dos veces ganador de todos los Grand Slam. Impresionante lo que es Rafa Nadal, es histórico. Pero bueno, eso les cuento por el lado. Tristemente se acabó un torneo de tenis muy atractivo, que es este que se juega cada año en París. Y por el lado de Colombia, ni hablemos, cierto. No hay mucho que decir. Porque sí nos fue muy mal. Pésimo. Sí, muy mal nos fue. Así es. Bueno, eliminatorias de Europa. Gales se quedó con el cupo, que estaba peleando frente a Ucrania. Tristemente la selección de Ucrania no logró vencer a Gales en ese partido que se jugó en Cardiff. 1-0 ganó Gales y clasifican. Después de 64 años vuelven a un mundial. No había jugador más feliz que Gareth Bale en ese triunfo frente a Ucrania. Y bueno, van al mundial de Qatar. Por ahora solo faltan dos selecciones por clasificar. Ya hay 30 clasificadas. Faltan los del repechaje. Vamos a ver. Esto será el 13 y 14 de junio. Se conocerán mañana martes. Se enfrentan Emiratos Árabes Unidos y Australia. El ganador se medirá el 13 de junio a Perú. Perú que terminó quinto en las eliminatorias de la Conmebol. Y la selección que logre ese billete formará parte del grupo D contra Francia, vigente campeona Túnez y Dinamarca. Y el martes 14 de junio la selección de Costa Rica, que fue cuarta en la CONCACAF, se enfrentará a Nueva Zelanda, campeón de Oceanía. Torneo del fútbol profesional colombiano. Se jugó la tercera jornada. Atlético Nacional y Deportes Tolima lideran sus respectivos grupos. Nacional goleó a Bucaramanga en el Atanasio Girard 2-4-1. Venció el equipo verde de la montaña. En ese mismo grupo, Junior en Barranquilla le ganó 2-1 a Millonarios. Nacional está liderando ese cuadrangular A. Y el otro, en Vigado, terminó 0-0 con Independiente Medellín. Y Deportes Tolima 1-0 con la equidad jugando en Ibagué. En la próxima jornada, que será esta semana, el miércoles, en el grupo A Millonarios va frente al Junior, esta vez en el Campín, y Bucaramanga frente al Nacional. Juegan exactamente los mismos partidos del fin de semana, solo que el que estuvo de local va a estar de visitante. El grupo B juega el jueves, la cuarta jornada. La equidad recibe Alto Lima en Techo. Y Medellín recibe al Envigado en el Atanasio Girardot. Muy bien, las niñas de la América de Cali, las Diablos, las Diablas Rojas, terminaron campeonas. Vencieron 3-1 al Deportivo Cali por el juego de vuelta a la final de la Liga Femenina 2022. El fútbol femenino en Colombia. Eso fue en el Estadio Pascual Guerrero. El marcador global a favor de las niñas de la América terminó 4-3. Así que América igual a Santa Fe en el número de títulos. Son dos en total de esta Liga Femenina. Ahora descansarán un poco este par de equipos, estoy hablando de Deportivo Cali y América, antes de comenzar la Copa Libertadores 2022, que será en octubre en la ciudad de Quito. Amistosos internacionales. Bueno, tuvimos este fin de semana varios amistosos de fútbol, entre ellos el de la Selección Colombia en España, que le ganó 1-0 a Arabia Saudita con gol de Santos Borré en el minuto 9. Argentina goleó 5-0 a Estonia. Uruguay y Estados Unidos no se hicieron nada, terminaron 0-0, igual que México y Ecuador. Hoy Brasil le ganó en un amistoso internacional 1-0 a Japón. Esto fue en el Estadio Nacional de Tokio. Por la mínima diferencia ganó la Selección Brasileña, como les digo, con gol de Neymar en el minuto 77 de penalti. Chile perdió hoy 2-0 frente a Corea del Sur en partido jugado en Corea. La buena noticia que les tengo hoy es que acaba de terminar Colombia su partido frente a Japón en el torneo Maurice Revelo en Toulon. Este torneo que es de selecciones juveniles. Y ese triunfo de Colombia frente a Japón 2-1 le dio la clasificación a semifinal. Terminó como primera del grupo, así que es una excelente noticia que después de varios años de ausencia, Colombia regresa y está en semifinal de este torneo de selecciones juveniles. Ciclismo, la Vuelta a Colombia. No sé si usted tuvo oportunidad de ver las cosas que suceden, creería yo, por la mala organización, porque un fotógrafo tiene claro que en la meta no se puede hacer en la mitad de la calle para tomar una foto, pero lo simpático es que el ganador ayer domingo de la tercera etapa, en la etapa que se disputó desde Sincelejo hasta la ciudad de Montería, el ganador fue Luis Carlos Chía, doctor Londoño, del equipo Supergiros de Manizales, de su tierra, de ese equipo de su tierra, y le quiero contar que este señor, este ciclista, que está liderando la clasificación general, cuando cruzó la meta a gran velocidad, su esposa, que era ciclista y ahora fotógrafa, pues intentando tomar seguramente una foto muy cerca, no tuvo tiempo de frenar y la atropelló. Impresionante el accidente, porque ella queda tirada en el piso un momento como inconsciente. Sí, esas cosas que pasan en estos eventos de Colombia, que hay que tener mucho cuidado, y la organización no puede permitir que la gente se haga después de la meta tan cerca de los corredores, entre ellas su esposa, que era ciclista y conoce muy bien el reglamento, ¿no? Pero bueno, solo fue un susto, no más, gracias a Dios. Criterium de Dudó Finé, empezó hoy, la primera etapa fue ganada por el belga Bobanaer, esta etapa tiene varios colombianos presentes, entre ellos Esteban Chávez, esta carrera, Esteban está en el puesto 24, con el mismo tiempo del ganador, perdón, empezó a ver, la primera etapa de la edición 74 del Criterium del Dauphiné, de 191.8 kilómetros, Esteban Chávez, como le digo, cruceó de 24, es el mejor colombiano, también está Andrés Camilo Arrila, puesto 37, y Juan Sebastián Molano, que es especialista en etapas que terminan para velocistas, en el puesto 128 a 236, hoy, una etapa de 169.8 kilómetros, que tendrá dos puertos de segunda, uno de tercera y otro de cuarta, este último a 9 kilómetros de la meta. Para terminar, hablemos de golf, porque tuvimos dos torneos importantes en este fin de semana, estoy hablando del Memorial, el torneo Memorial del PGA Tour, donde teníamos a Camilo Villegas presente, este torneo que es por invitación en la cancha de Jack Nicklaus. El ganador, me parece que ganó con muy buena ventaja, el estadounidense Billy Horserl, con menos 13, en segundo lugar, su compatriota Aaron Wise, con menos 9, quiere decir que ganó por cuatro golpes de diferencia. Algo está pasando en Chile, doctor Londoño, algo bueno, no estoy diciendo algo malo, algo bueno, porque miren, este torneo Memorial terminó Joaquín Niemen, que es chileno, de tercero, y Mito Pereira, que fue el que estuvo a punto de ganar el pasado torneo del PGA Champions, y terminó de puesto 13. El del swing. Entonces, el del swing, sí. Ese que yo estaba, yo dije, voy a estar pendiente, porque recuperarse de algo como lo que vivió él, que hace semejante swing de salida en el 8-18 y perdió ganarse su primer torneo grande, pues mire, terminó en el puesto 13, mucho mejor que Camilo Villegas, y Camilo terminó en el puesto 53 con más 6, una diferencia 6 más 13, 19 golpes, le sacó el ganador a Camilo. 19, eso es una barbaridad. Y pasó el corte, Camilo, lo pasó. Pero peor me parece, los colombianos en el PGA Tour Latinoamérica. ¿Por qué mencioné lo de Chile? Porque el torneo que terminó ayer en el rincón de Bogotá, el Volvo World Championship, lo ganó un chileno, Cristóbal del Solar, con menos 16, que me parece también que bajaron bastante el par de la cancha. Un estadounidense terminó de segundo, Michael Meissner con menos 15. El mejor colombiano fue Manuel Torres en el puesto 12. Entonces, bueno, ahí le menciono que ganó un chileno, y mire que Joaquín Niemen terminó tercero en el torneo Memorial, y Mito Pereira, que también es chileno de 13. Aquí gana un chileno en el rincón. Pero lo de los colombianos es vergonzoso, doctor Londoño, y que me excusen. Yo no sé si opinan lo mismo, es que teníamos 28 colombianos presentes, solo 5 pasaron el corte, y el mejor terminó en el puesto 12. ¿A usted le parece eso un buen resultado? No. ¿Taniendo 28 colombianos presentes? No. A mí me parece pésimo. Y en una cancha que conocen. Local. Los otros no conocían. Claro. Entonces, me parece que no fue, eso dice mucho, digamos, de cómo está el golf masculino, porque el PGA Tour Latinoamérica es donde se están preparando para entrar a las grandes, ya están en unas grandes ligas, pero es como el inicio para entrar al PGA Tour. Este es el de Latinoamérica nomás, y bueno, éramos locales con 28 participantes, y 25 no pasaron el corte, perdón, 23. Bueno. En una época teníamos campeonato nacional de Cádiz. Sí. Y ahí, pues, de los Cádiz salen los profesionales. Claro. Y resulta que a los profesionales de golf, a los Cádiz, no les dan oportunidades en los clubes. Yo fui presidente de esa asociación, de la Asociación de Golfistas Profesionales, y había que ver las batallas que teníamos que librar para que a los profesionales los dejaran jugar en los campos. No los dejan, no los dejan. Entonces, ¿cómo van a ser grandes profesionales de golf? ¿Ah? Sí, ser profesional en Colombia, ser profesional de golf en Colombia. Usted en Estados Unidos, si es profesional, puede entrar a todos los campos. Es un privilegio tener un profesional en Colombia, no es así. No es así. No, pues no los dejan entrar ni siquiera a su propio campo. Sí. Terrible. Entonces. Y hablemos de los torneos de profesionales que se vivían en Colombia. Eso se acabó, doctor Londoño. Yo no volví a ver eso. Se acabó. Vamos a averiguar, pero le voy a contar. En Colombia había torneos en Medellín, había torneos en Bogotá, había torneos en Cali, había torneos en Pereira, había torneos en Manizales de profesionales de golf. Y en Barranquilla y en todas partes. Grandes torneos de profesionales de golf colombiano. Eso se acabó. Voy a hacer esa averiguación cuántos torneos de profesionales hay cada año. Y en qué ciudades o en qué clubes. Voy a hacer esa averiguación. Lo dejo como tarea. Me despido hablando de la NBA. Se empató la serie de la final del baloncesto de los Estados Unidos, la NBA. Ayer domingo, en San Francisco, los Warriors lograron empatar la serie frente a los Celtics de Boston. 107-88 ganó el equipo de San Francisco. La serie se empata 1-1 y ahora se trasladan a Boston, donde el próximo miércoles jugarán el tercer partido de esta final de la NBA. Todo en deportes, gracias a Apóstol Bon, 9 y 40 minutos.